Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos en el mapa de Chalet para hablar, para jugar con Jynhan. Amigos y amigas, ¿por qué? Porque le han pegado un pequeño bufeo bastante interesante. Uno que es en este caso, no sé qué historia de la habilidad, y otro es en este caso que han aumentado, pues de cuatro, de tres candelas, perdón, a cuatro candelas. Así que la verdad que está bastante interesante y mola, sinceramente. Así que oye, ahí lo tenemos, amigos, ahí lo tenemos, está bastante guapo. Y nada, vamos a ver si podemos hacer una partida con esto. Ojo con esto, 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 porque estaba claro que iba a salir un pavo. Tipo, ojo con esto, tú. Vale, perfecto, bueno, vamos a hacer una cosa, chavales, vamos a pusear azul. Vamos a pusear azul, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a tirar un dron pro aquí y vamos a pusear azul del tirón, te lo dudo yo ya. Vamos a pusear azul del tirón y a ver si nos podemos llevar a alguien. Sinceramente. Por cierto, ¿hay alguien que había de utilicé Ging o...? No sé, estoy loco. Vale. Vale, un segundo. Vale. Ok. Vale, te un... ¿Estás bien? Sí, creo que... Es un poco azul, diría. Bueno, lo tengo a mi derecha. Vale. Otro lo tengo aquí cerca, ok. Vale. ¡Ah, que me ha puseado la ZAMI! ¿Pero cómo me he puseado la ZAMI? Pero... ¿Cómo me he puseado la ZAMI? No lo entiendo. Pero... ¿Cómo el pavo se ha recorrido todo el punto para irme por atrás por azul donde estaban mis compañeros? ¿Pero esto qué es? Y estamos uno para uno porque la A's es... No sé qué está haciendo. ¿Pero esto qué es, chavales? Mira, es doble Clemboard. Hostia puta, tío. Esto es increíble, macho. Esto es increíble. ¿Qué está haciendo la A's, loco? ¿La A's qué está haciendo, tío? Bah, qué partida más rara, chavales, eh. Qué partida más rara, tío. Te lo juro. Qué random lo que me acaba de pasar con la ZAMI, tío. ¿Qué cojones? ¿Se come la Clemboard? Dime que se come la Clemboard, por favor. Dime que se come la Clemboard, por favor. ¡No! La vamos a perder. No me lo puedo creer. La A's qué está haciendo. No, no, tío. La A's qué está haciendo, tío. Oh, Dios mío, de verdad. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¿Qué cojones, tú? ¿Qué cojones, tú? Bah, ¿qué está haciendo la A's, tío? La madre que lo parió, puto troll de mierda, loco. Esto es increíble, macho. Bueno, esta ronda, amigos y amigas, se me dice un like y una suscripción todo, absolutamente todo el mundo, eh. Quiero decirte, pues, esto es increíble. Bueno, lo que he comentado. ¿Alguien a día de hoy utiliza este personaje? Porque yo creo que este operador ha decaído tanto que no tiene ningún tipo de sentido. Quiero decir, yo creo que este personaje ha caído tanto que yo creo que a día de hoy le dices a alguien que este operador es de Rainbow Six y literalmente no lo saben. Tipo, no se acuerdan. Dicen, sí, sí, me acuerdo en su momento tal, no sé qué, pero a día de hoy no lo saben. No se acuerdan, es que literalmente no se acuerdan. Increíble, tío, increíble lo poco que se utiliza este personaje, tío. Es una realidad más clara imposible, quiero decir. Es un operador que ha decaído completamente en el juego. La verdad que veo normal que le peguen bufeos, sinceramente, a personajes que no... Bueno, lo comenté con el vídeo de Guardia, no sé si ese vídeo ya lo habéis tenido en el canal. Pero me parece bien, me parece bien que bufeen a personajes que no se utilizan tanto. Pero, no sé, yo creo que con Jinx tienen que hacer algo de verdad. Porque estos pequeños cambios, que si le ponemos una candela más, que si no sé qué, le tocamos esto de la habilidad... No sé, tío, yo creo que va a seguir sin utilizarse el personaje. Y yo creo que esto no va a cambiar absolutamente nada. Tipo, no sé, a ver, está bien que le hagas pequeños cambios a la gente. Y que lo cambies para intentar de que se utilice más. Pero yo creo que a este personaje le tienen que hacer algo más para que se empiece a utilizar. Porque yo creo que si no, no se va a utilizar nunca, la verdad. Yo creo que este personaje, al principio, pues cuando salió, pues sí, todo lo que tú quieras. Porque estaba roto cuando salió. Pero después ya que le hiciste el nerfeo, que tenías que calentar la candela para que detonase del tirón... Pues la verdad que es un poco... Es un poco ZZ, ¿no? Pero bueno, este personaje ha decaído muchísimo. Es un operador que a día de hoy yo creo que... No, no se utiliza prácticamente. Es una realidad, la verdad. Y bueno, no sé, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Pero la verdad que yo creo que estos pequeños cambios no van a hacer absolutamente nada, ¿sabéis? Vale, perfecto. Vale, me gusta. Vale, tenemos uno en biblio, ¿eh? Tenemos uno en biblio. Es que no estoy utilizando ni la vida, quiero decir. No sé. Tengo un pavo aquí arriba. No sé. Vale. Tengo un pavo aquí arriba y estoy jodido. Me han pusado dos. One guy on site. One guy on site. Tipo, no hay nadie en punto. Ah, bueno, es que el Zermet está troleando, ¿no? Voy a reportar a este pavo, chavales. Tipo, lo voy a reportar. Lo voy a reportar. Porque la verdad que no entiendo por qué hace esto en un ranking, ¿sabes? ¿De qué te sirve? Tipo, ¿qué hace? No entiendo. Tipo, solamente me cuadra que lo haga para molestar y ya está. Quiero decir, no entiendo que lo haga para otra cosa o para otro fin, por así decirlo. Pues es que el pavo está jugando, pero sin más. No entiendo qué está haciendo. Es que encima habla, bro. Es que encima habla, bro. Es que vaya locura de pavo, tío. Tipo. On bi, on bi, on bi. Onei, onei. Nah. Pues es increíble. Es increíble. Lo de este pavo no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. No sé qué hace. No entiendo. La verdad. Lo peor es que el pavo está jugando, fíjate. Es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sabéis? No entiendo qué hace. Sinceramente. Ahora se pone a jugar. A lo mejor está haciendo un reto o algo este señor. No entiendo. Sí, de ponerse a jugar cuando solo queda él. No entiendo, la verdad. Porque es que otra cosa... Tipo, mirar cómo juega, ¿sabéis? A ver. Rápese esta cámara y no la de antes. Increíble. Esa cámara que ni le estaba viendo, ¿sabes? Lo tienes detrás, bro. Es increíble lo de este pavo tú. Guau. No sé. No, no, no entiendo. No entiendo estos jugadores que juegan así. Tipo, ¿son así? No sé. Tipo, no sé qué buscan con eso, la verdad. No tengo ni idea. Pero bueno. Nosotros vamos a seguir jugando con Jinja, amigos. Me han pusiado dos personas abajo, eh. Solamente había una persona dentro del punto. Solamente había una persona dentro del punto. Me han pusiado dos personas abajo. Dos personas abajo. Me estaban pusiando dos personas abajo. El bandit y la... Y la... Y la... Quiero decir, solamente había una persona en punto. No sé, la verdad. ¿Cómo? Está diciendo que... Está diciendo que su hijo o alguien de cinco años le estaba pidiendo de jugar. Le estaba insistiendo y le ha acabado dejando. ¿Lo está diciendo en serio? Este pavo es idiota, quiero decir. Este pavo es imbécil, la verdad. Yo creo que no hay más discusión ante eso. Es increíble. La verdad. Llevo en cinco años y ya jugaba, eh. Yo con cinco años jugaba mejor que eso. No me toques la polla. Vamos a ver. Ay, coño, hombre. A ver. Yo empecé a jugar con siete o ocho años, ¿no? Pero... La madre que me parió, tío. La verdad. No sé, no sé. Sinceramente, pero bueno. Vamos a pegar una ruseada por atrás, ¿no, chavales? ¿O qué? ¿Pigamos una ruseada por atrás? No hay nadie atrás, tú. Podríamos pegar una ruseada interesante, ¿eh? Tío, es increíble, por cierto. Quiero hablar de otra cosa. Yo quiero grabar un vídeo jugando un Ranked en el nuevo mapa. Que supongo que lo habréis tenido ya cuando estéis viendo este, ¿no? Pero, tío, la peña, la peña lleva pidiendo tres puntos años un punto nuevo mapa. Llega el nuevo mapa y lo banean todo el rato, bro. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora mata a este idiota. Se puede matar a la gente de mi equipo. Bueno, esto es increíble, la verdad. Esto es increíble, la verdad. Es que me tocan imbéciles siempre, bro. Es que tengo una mala suerte brutal, tío. Es que tengo una mala suerte brutal, la verdad. Entre el Calmy y este. Y no sé qué. Bueno, esto es increíble, sinceramente. ¿Sabes lo que os... ¿Sabes lo que os... ¿Sabes lo que os... ¿Sabes...? ¿Sabes...? Nada, es increíble, es increíble. ¿Sabes lo que os digo? Vamos a hacer una cosa, chavales. Me está gustando el vídeo como está quedando. Así que vamos a jugar una casual. Vamos a jugar dos rondas, una ronda más. Con Jin. Y lo vamos a dejar por aquí. Porque esta partida la vamos a perder, lógicamente. Tipo, no podemos hacer absolutamente nada con una persona que se acaba de cargar a uno de mi equipo. Y que aparte no está jugando, quiero decir. No podemos hacer absolutamente nada. Así que, amigos y amigas, vamos a pasar con una partida rápida. Vamos a jugar una o dos rondas. Las que me apetezca. Y ya está. ¿Vale? Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, gente. Pues vamos allá. Justo momento. Una partida rápida, tío. Increíble, la verdad. Justo momento. Una partida rápida, chavales, tío. Y me toca en el nuevo mapa. ¿Sabes, tío? No me podrían tocar en una blanqueza. ¡Hostias! ¡Qué guapo el élite de Montagne, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo está, tío! Bueno, pues eso. ¿Vale? Vamos a jugar estas dos rondas de ataque en el nuevo mapa. Con Jig. Y nada, dejadme abajo en los comentarios vosotros si sois de utilizar a este personaje o no. Yo la verdad que lo suelo ver bastante poco. Y por supuesto es un personaje que yo no utilizo absolutamente nada, la verdad. Es un personaje que tiene muy buen armamento. Pero creo que la habilidad se ha anticuado demasiado, sinceramente, bajo mi punto de vista. Pero bueno, es lo que pienso, amigos. Es lo que hay, la verdad. Así que nada, vamos a ver si podemos jugar esto. Tengo dos rondas. Vamos a jugar las dos rondas de ataque que son en esta partida rápida. Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? En el nuevo mapa, tío. Fíjate, yo quiero jugar una blanqueza en el nuevo mapa y no puedo, tío. ¿Qué pasa? ¿Cargo o cargo ya? No entiendo por qué se me queda cargando esto. A ver, tengo el premio abierto. No es por eso, ¿verdad? Tipo, no lo tengo abierto, pero no estoy exportando nada ni nada. Bueno, vamos a ver qué tal. Vea, va. Vamos al lío, tú. Vamos a ver qué podemos hacer. Es que es increíble por parte de la peña, tío. Que baneo un mapa, que llevamos pidiendo un nuevo mapa. Tres, cuatro años, tío. Y que cuando llegue la peña, los primeros días no para de banearlo. De banearlo, tío. No tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? Tipo, no sé. Darle un chance, aunque sea, tío. Yo qué sé. Probarlo. Yo qué sé, ¿sabes? Pero no desde el primer día ya estáis baneándolo todas las veces, tío. No tiene sentido, ¿sabes? Entonces, no sé, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver qué tal, amigos. Vamos a ver cómo lo hacemos esto. La verdad, me gustaría entrar al punto rápido, ¿eh? No me quiero calentar mucho la cabeza. Así que vamos a ver qué tal, amigos. Por favor. Me gusta. Ya sabéis que la ex suscripción se agradece, chavales, ¿eh? Por toda la información, por todos los vídeos que estáis teniendo últimamente. Muy buen contenido de calidad. Rainbow Six. El mejor Rainbow Six. Aquí, en el canal de Pablo Taz. Grande ahí. Y aquí no hay nada, ¿no? Perfecto. Me gusta. Bueno, pues vamos allá. Mira, aquí tenemos una puerta. Vamos a ver, Neart. Que no quiero entrar y comerme una mierda, ¿no? Como no me conozco el mapa. Oh, tengo un pavo aquí. No, tengo un pavo aquí. Cojones, pongo. ¿Vale? Un segundo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Pero no puedo poner una de esta aquí, ¿en serio? Bro, qué mierda, ¿no? ¿Vale? Voy a meter una, ¿eh? ¿Vale? ¿La aseguras, no? Métete, métete, bro. Métete. Aseguramos esto. Perfecto. Me gusta. Vamos a ver. Vamos a asegurar esto rápido. Bueno, increíble. Sin hacer absolutamente nada. Pero bueno. En montaña, la verdad que se la ha sacado bastante. La verdad que se la ha sacado bastante, bastante bien. Sinceramente, bonito. Me gusta. Vale. Vamos a pillar nosotras a Jhinx. Y... Y ya está. A ver si en esta por lo menos podemos matar a alguien, tío. Ese root. Gente, no sé cómo nos lo hemos matado, ¿eh? Bueno, justo se ha movido, ¿no? Cuando ha roto el drone. Cuando me había visto el drone, justo se ha movido. Y por eso cuando yo he disparado ya no estaba ahí. Pero bueno. Muy bien, la verdad. Hemos hecho buena entrada. Me gusta. Sinceramente, el montaje este se la ha sacado. Qué guapa está la carta del Elite en montaña, ¿eh? Cómo mola, tío. Qué guapa, tío. Es increíble la carta, tío. Mola mucho. Pero bueno. Vamos a ver si cargo, Pablo. Vamos a ver si cargas. Que siempre te quejas de los que se tiran. Tres minutos cargando. Y tú eres ahora el que se tira media hora cargando. La madre que me parió. He dudo si en tirarla o no. Porque hay veces que no sé por qué meto cualquier historia en... La puta caja de los pañuelos por la cara, ¿sabes? Pero bueno. Por eso he dudado en tirarla o no. Cuando he visto que no había nada, la he tirado. Por eso la he tirado. No, no. Es que vaya, vamos. Vale. Vamos allá. Tengo un Aruni y tiene un Tachanka. Me pensé que era Kazkan por el diseño del uniforme. Pero es Tachanka. Es su amigo. Vale, perfecto. Vamos a ver qué tal. Podríamos entrar en el baño este, ¿eh, chavales? ¿Dónde está el baño este, tío? ¿El baño este dónde estará, macho? Eh, aseos. No sé dónde está. Y la parte de ahí está de los aseos, tío. No sé hacia dónde vas, ¿sabéis? No sé. Yo voy a respanear dónde estoy. Y voy a espotearlo. A ver. ¿Dónde está esto? Buah, esta es la otra punta, hermanito. Esta es la puta otra punta, ¿sabéis? Por la puta cara, tú. Madre de Dios. Pues voy a entrar desde aquí, ¿eh? Voy a entrar desde aquí. Me da absolutamente igual. Tipo... 100%. Tengo un pago aquí. Malo. Uf. Me lo rocé ahora. Gracias. No, pero ¿cómo no te has flasheado, bro? Increíble, tío. Tendría que haber tirado una cerca, la verdad. Qué mala suerte, tío. Estaba ya entre el punto, loco. Estaba ya entre el punto, tío. Qué mala suerte, tío. Bueno. Vale, el último estaba entre el punto, supongo, ¿no? Estaba en la zona esta, en los vinitos ahí. Todo escondido, ¿eh? Estaban los vinitos ahí, todo escondido, creo. Que entra en montaña, coño. Lo tenéis. Lo tenéis. Bukake. Bukake. Qué buena, qué buena. Bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué os parece este buceo. Allí en Jamellos y Mías en Remusich. Un placer. Y nos vemos, como digo, en la próxima. Chao, chao. Vídeos en el canal, públicos ya. Muy interesante. Os recomiendo que lo veáis. Chao, chao. Eseo. Eseo. Eseo.